Yo te hago la pregunta, ¿cuántos lentes carga un fotógrafo profesional en su bolsa? ¿Cuántos? Bien amigos, saludos y bienvenidos a lo que hice nuestra revisión oficial del teléfono LG V40, teléfono que hemos estado usando aproximadamente por unas dos semanas y wow, estamos extremadamente impresionados. Físicamente hablando, el teléfono se ve increíble, perfil súper delgado, tres cámaras en la parte trasera, sensor de huella, flash, de un lado botón de volumen, botón de asistente de Google, del otro lado botón de encendido y apagado y justo debajo botón de la SIM card con acceso también a tarjetas microSD hasta 512 GB. La parte de abajo del teléfono, puerto USB tipo C, bocina, boombox y puerto de audio 3.5, algo que ya casi ningún teléfono hoy en día está ofreciendo. La combinación perfecta de cámaras, brother, tres cámaras traseras, una de ellas telefoto, otra de ellas ángulo normal y otra de ellas de ángulo ancho, con una apertura increíble, apertura focal de solamente F1.5, lo cual va a dar excelentes resultados en lo que es oscuridad o poca luz. Dobles cámaras delanteras también de 8 y 5 píxeles, ofreciendo también lo que es ángulo ancho en la frontal para un total de 5 cámaras con video en máxima resolución hasta en 4K a 60 marcos. Si todo eso fuera poco, IP68 hasta 1.5 m por 30 minutos y batería de 3.300 mAh. Ok, echando una vista a lo que es los menús y la personalización, obviamente pues tenemos lo que es el notch, a mucha gente no le gusta, pero eso se puede eliminar. Te vas dentro de display, te vas donde dice New Second Screen y básicamente ahí puedes eliminarlo e inclusive le puedes cambiar lo que son los colores en la parte de arriba. Yo honestamente diría que no te preocupes mucho por lo que es el notch, porque honestamente no se ve mal, es un notch pequeño, pero además lo puedes eliminar. Aparte de eso, puedes cambiar lo que es la combinación de los botones y también le puedes cambiar lo que son los colores a los botones e inclusive puedes esconder lo que son los botones para ver todo en pantalla completa. Tenemos Always On Display, Always On Display tiene cantidad de diferentes opciones, desde relojes digitales hasta relojes análogos, calendario, inclusive puedes personalizar el Always On Display poniendo tu propia foto a gusto tuyo. Muy interesante esa opción. Resolución de pantalla, puedes cambiar el tamaño, bajarlo desde 2K hasta 720. Definitivamente muy interesante esa opción también para ahorrar lo que es batería. Otra cosa que el teléfono soporta son ajustes a lo que es la pantalla, puedes cambiar los colores a gusto tuyo, personalizarlo. Muy interesante esa opción también. Ok, otras opciones interesantes aquí dentro de lo que es Lock Screen y Security. Obviamente pues tenemos lo que es el sensor de huella dactilar ubicado en excelente posición en la parte trasera. Funciona a la perfección, desbloquea súper, súper rápido. Y aparte de eso el teléfono también ofrece lo que es reconocimiento facial, no es como el de Apple en reconocimiento en 3D. Funciona rapidísimo, súper, súper rápido. Levantas el teléfono, lo pones enfrente y ya la pantalla está desbloqueada. Pero no es en 3D, no es reconocimiento en 3D, pero funciona bastante bien. Así que tienes la huella y tienes reconocimiento facial. Otra de las cosas que mencioné, el Smart Cleaning, donde básicamente te elimina todo lo que es el junk, como memoria caché y ese tipo de cosas, te limpia toda esa parte. Aparte de eso también tienes lo que es el Floating Bar. Es una barrita que puedes ubicar en diferentes posiciones de la pantalla. Y básicamente accesando a esa barrita tienes acceso a algunas aplicaciones, como quien dice un widget para acceso rápido a diferentes aplicaciones. Tienes lo que es el Knock On, donde básicamente puedes darle un doble toque a la pantalla para apagarla. Doble toque para encenderla. Esa opción es increíble. Yo ni siquiera uso botones. Simplemente le doy doble toque, despierto la pantalla. Cuando estoy terminando de usar el teléfono, le doy doble toque y la apago. Apartamento de batería. Aquí es, yo no diría necesariamente una crítica, pero me gustaría ver baterías más grandes en teléfonos LG. Definitivamente que 3300 mAh se queda un poco corta comparado con otros teléfonos hoy en día. Sin embargo, ya sabemos que mAh no es necesariamente un indicativo de que vas a tener mejor batería. Sin embargo, en el día a día, yo he logrado sacar arriba de 5 horas de pantalla, sobre todo cuando activas el ahorro de energía, pero por lo menos tienes esa personalización. Una vez que activas el ahorro de energía, tienes modo extendido y modo máximo. El modo extendido lo puedes editar. Básicamente puedes deshabilitar lo que es o el son display, deshabilitar lo que es la vibración, restringir lo que es el acceso a data cuando el ahorro de energía está encendido. Y luego también puedes editar y bajar lo que es el brillo. Y por último, ajustar lo que es la resolución de pantalla para extender lo que es la vida de la batería. Amigos, a nivel de desempeño, ninguna queja en lo absoluto. 8, 4, 5, 6 GB de RAM. Nada mal la combinación. Pantallas de 6.4 pulgadas. Se ve increíble lo que es la resolución de las pantallas. En términos de juegos, en términos de multimedia, tocando videos de YouTube. Viendo lo que son videos que ha filmado con el teléfono. Abriendo diferentes aplicaciones al mismo tiempo. Wow, increíble lo que le tiras a este teléfono sin ningún problema lo maneja. Y nos arroja excelentes resultados en todos los programas de benchmarking. Bueno mis amigos, ahora que hablemos de lo que son las cámaras. Posiblemente el fuerte más grande de este teléfono. Y lo más interesante que ver. Bueno brother, chécate la tremenda interfaz de la cámara de este teléfono. Tenemos aquí en la parte de arriba, ángulo ancho. Ángulo normal. Y lo que es ese telefoto. Mira tú esa excelente combinación. Esta es la combinación perfecta para cualquier cámara. Tenemos de este lado de acá algunos modos como triple shot, modo de portrait. Aquí el disparador de fotos, disparador de video, acceso a lo que es la galería. De lado de acá tenemos lo que son diferentes modos. Entre ellos destacar el modo manual y modo de cine video. También como algo nuevo tenemos el modo de cine shot. Y tenemos lo que son los AR stickers. Luego de este lado aquí tenemos lo que son algunos filtros interesantes. Y aquí tenemos lo que son ajustes principales. Acá te puedes cambiar con la resolución de foto y con la resolución de video. Para un máximo hasta de 4K a 60 marcos. Tanto en la cámara normal como la cámara gran angular. Entre otras opciones también el teléfono ofrece algo que se llama Super Bright Camera. Eso lo puedes poner en auto, manual o off. Básicamente cuando estamos en condiciones de poca luz. Se ilumina más la pantalla. Yo creo que abre más la apertura focal y te da fotos en más claridad. También importante destacar el modo HDR. Lo tenemos en auto on o off. Y luego tienes también esta opción de la de acá. Full Vision. Donde básicamente cuando la activas. Entonces chécate toda la pantalla entera de esquina a esquina. Puedes ver lo que está pasando como en tu viewfinder. Para mí uno de los modos más importantes que destacar es el modo manual. Sobre todo en termas de filmación. Como tú ves ahí va recogiendo lo que es el audio del micrófono. Puedes ajustar aquí lo que son los decibeles. Puedes inclusive agregar lo que es un filtro de aire. Uno de los modos más interesantes también es el modo de enfoque manual y con focus picking. Donde básicamente puedes acercarte muchísimo a un objeto. Y ahí está ajustar lo que es el enfoque. Y mantenerlo ahí a la perfección como si fuese una cámara profesional. Ok amigos yo creo que es hora que pasemos a ver lo que son algunos ejemplos de fotos y videos. Todos tomados con lo que son este teléfono y todas sus cámaras. Tanto delanteras como traseras. Antes de comenzar aquí con los ejemplos. Comentarles que de acuerdo a especificaciones. Supuestamente el sensor de este teléfono este año es 40% más grande que el sensor del año pasado. Eso supuestamente en teoría y en números. Se traduciría en mejor calidad de lo que son fotos y videos. Y te puedo garantizar amigos que yo siendo dueño y teniendo un LG V30 definitivamente que he observado la gran diferencia. No solamente en fotos sino también en videos. Así que sin más preámbulos comencemos con los ejemplos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok mis amigos me despido. Con eso creo que hemos cubierto todo lo más importante de este teléfono. En mi opinión personal, yo pondría este teléfono como uno de los tres mejores cerrando este 2018. ¿Por qué? Yo te hago la pregunta, ¿cuántos lentes carga un fotógrafo profesional en su bolsa? ¿Cuántos? ¿1, 2, 3, 5? Ni siquiera, a veces hasta 10, 15 diferentes lentes. Este teléfono tiene 5 cámaras, la combinación perfecta. Lente normal, lente telefoto, lente gran angular cuando estás en situaciones apretadas o enfrente de algo muy grande y no cabe. Cámaras profesionales manuales con una cantidad de controles que ningún otro teléfono ofrece, hasta filtro de aire. A prueba de agua IP68, Snapdragon 845, soporta tarjeta micro SD hasta 512 GB, lo cual muchos otros teléfonos como la manzana o los Pixel no soportan ni siquiera tarjeta micro SD. Las únicas dos cosas que yo criticaría en este teléfono son su precio un poco alto y su batería me hubiera gustado que fuese más grande. Sin embargo, al día de hoy el teléfono ya ha bajado 200 dólares, lo puedes conseguir aproximadamente por unos 780 dólares. Sin embargo, yo diría lo siguiente, ¿por qué quejarse del precio de 980 dólares? Si la gente lo paga por un iPhone, la gente lo paga por un Pixel, la gente lo paga por un Note 9 o un S9 Plus. ¿Cuánto te cuesta un lente, un solo lente de una cámara reflex? Posiblemente miles de dólares y aquí tienes prácticamente todo eso en un solo paquete. En cuanto a la carga rápida, ni te preocupes. A pesar de que la batería son 3.300 mil amperios, el teléfono carga de 0 a 50% en cuestión de prácticamente 35 minutos. Y te puedes agarrar un buen power bank. Me despido con eso. Gracias por ver el video. Suscríbete, por lo menos si no estás suscrito, dándole un like, compártelos, dándole tus comentarios. Te felicito si tienes este teléfono. Síguenos por Instagram para interacción en vivo conmigo. Y nos vemos en más videos. Chao, chao.